En este 2023, los casos de violencia hacia los menores de edad han ido en crecimiento, siendo en casa el lugar donde se presenta la mayoría de los delitos. Y en este año, de enero a octubre, tenemos ya un total de 4.186, es decir, una tendencia similar. A pesar de que no existen elementos específicos que nos señalen cuáles son los factores por los que se ejerce violencia hacia los menores, existen algunas cuestiones identificadas donde se debe saber el contexto en el que se vive. Los factores que pueden ser estresantes para los miembros de la familia, como lo económico, la falta de trabajo, la falta de servicios públicos, alguna pérdida, sufrida en duelo, o sea, hay varios elementos que pueden coincidir. La mayoría de los agresores a menores son familiares cercanos, abuelos, tíos, hermanos, personas a las que los papás los dejan encargados, debido a que ellos deben de sortear la vida todos los días. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, quien ejerce violencia sobre los niños es una persona de la familia, del contexto cercano. Pero bueno, cuando el papá, mamá tiene que salir a trabajar y no hay nadie más, pues se busca a alguien en quien nosotros confiamos y en quien se pueda dejar. La mayoría de los casos de violencia se generan debido a que los padres de familia viven en situaciones causadas por estrés del día a día. De quién tendría que ser los protectores de un hijo y terminan siendo quienes ejercen como una mamá o un papá que quiera desquitarse de la pareja con la que ya no se está, o con la que se está en un proceso de divorcio y en la que se esté peleando por dinero. O sea, pueden ser tantos, tantos los factores. Estudios señalan que la mayoría de los menores de edad que sufrieron algún tipo de violencia les será más difícil tener mejores relaciones a lo largo de su crecimiento. O sea, no es nada más que el niño que vivió en ese espacio de violencia vaya a ser violento. No, sino es cómo reacciono ante los océanos, ante el mundo, ante mis relaciones en trabajo, en amigos, mis relaciones con una pareja. Hay muchísimas cosas que pueden ir más allá. Es necesario que los padres tengan una buena comunicación día a día y de igual manera evitar que detonantes como el estrés invadan el hogar al momento de llegar a la casa. Que papá, que mamá o que alguien es un lugar seguro, eso creo que les va a abrir un espacio para que si ya pasó, nos lo cuenten y no vuelva a pasar. O si está a punto de pasar, poder prevenir y que seamos este momento ya en algo de prevención y no estemos hablando de estas cifras. Con imágenes de Arely Domínguez, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla. Con imágenes de Arely Domínguez,